En realidad lo que vamos a hacer es continuar trabajando en comisión. Hemos, en general, con todos los temas que entendemos que son trascendentes, les queremos dar el tiempo y la maduración que hay que darle. De hecho, lo hemos hecho también con el tema del parque científico tecnológico, envolver la comisión, trabajar, escuchar todas las voces, todas, como dice en la canción. Y en este caso en particular vamos a volverlo a comisión para también estar visualizando otras posibilidades, otras opiniones, en fin, todos los aportes que se puedan ir haciendo y que el cuerpo necesita estar informado para tomar atención. Concejal, bueno, sin duda el tema trascendente hoy es el ingreso del presupuesto municipal para el año que viene. Un presupuesto muy racional, se ha querido en estos tiempos de que la economía está evolucionando y que estamos muy esperanzados en que el proyecto del presidente Macri también derrame sobre la comunidad, sobre los ciudadanos. Así que la economía viene reactivándose sin duda. Pero en general nosotros tenemos para escuela de don Humberto Bariscos de ser muy mesurados a la hora de planear inversiones, gastos, etc. Por lo tanto, un presupuesto muy equilibrado. Aparecen obras que pensamos que van a estar iniciándose, obras que inician con aportes nacionales y que también tienen que llegar. Bueno, es un presupuesto muy equilibrado. Vamos a tener un año con obras. Así que en ese sentido vamos a tener también en el tema viviendas, en el tema obra de infraestructura, vamos a tener también una partida importante. ¡Gracias!